Ante la gente finge ser feliz Y estando a sola te he visto llorar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar En ningún cuarto te ha querido anclar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Si después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Si alguien critica tu forma de ser No les escucha y no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Tienen el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Tienen el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Alza las vistas de la noche Alza las vistas y al cielo Las estrellas brillarán Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es tu brillar Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra 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 es tu brillar ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que vivirla Voy a reir, voy a gozar Vivir mi vida Voy a reir, voy a gozar Vivir mi vida Voy a reir, voy a bailar Yo soy feliz gracias a Dios Y otro nivel me ayudó Voy a reir, voy a bailar Baila, goza, canta Que la vida es una sola Voy a reir, voy a bailar Y me sigue Siempre para adelante No mires atrás Voy a reir, voy a bailar No mires atrás Yo soy del pueblo Y canto así Con el corazón Colombia Siempre te cantaré Con el alma yo le canto Mi sabroso va llenando Voy a bailar Voy a reir, voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reir Voy a reir, voy a cantar Vivir mi vida La 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo Y tú me amas Yo lo sé Y a alguien Y a alguien Debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, dos besos Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a mi luna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia Te llames como te llames Te llames Para mi Tú eres la gloria Eres secreto de amor Come on in Everybody Leave your hands up Eres secreto de amor Everybody put your hands in the ear Eres secreto de amor Para mi Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Oh Oh Pero no cambiamos La historia Ay Te llames como te llames Para mi Y para mister Tú eres la gloria Oh Oh ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a juiciar? Y que algún día yo diría Encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si te quedé Enfermedadecito Que estoy alucinando ¡No! No hace falta ver Susala pa' creer Que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese colo Esa cinturita Esos ojitos Tan bonitos Tu ojita rosadita La hace sentir El dueño del mundo Ay, ay, ay Que lo quería Que yo me enamoraría Así Hey, yo Que por ti Hago lo que sea Niña linda Porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente De que estoy enamorado Y no hay nadie Que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Y le va a dar sentido a mi vida Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Sí Realmente El amor De mi vida Ya vendré Ya encontré La mujer Que hace rato Estaba esperando Y no sé Si creer Que el pedado Todo Te estaba alucinando No hace falta Ver sus alas Pa' creer Que ella sea El ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara ¡Bum! 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 ¡Y es que su atacarita ¡ese meneita! ¡E fez pinturita ¡Bu開риta! ¡Wocha ¡하! Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no quería Que yo me enamoraría Así, así te encontré Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Me corrompe ya si ya no me la colía No quiero cruzar en ti Ni besos que armar carita Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabeza dura Mi recorcero en amor Y me día acababa sin tía Te vuelto a la tristeza De otro fantasía herida Te vuelto con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no soy mi igual Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Era la tercera vez que en este mes la vencaba La cuarta vez no llegó No dio señales de vida Yo que creí que en este mes la vencaba Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor y media cama vacía Te vuelto a la tristeza De otro fantasía herida Te vuelto con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será 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 ¡Que venga Chesky! ¡Opa! Pero ya no está en la casa, no está en la casa y no va Mi pueblo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabezadura De vuelta a la tristeza, loco hasta si erita Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida, mi vida De vuelta a la tristeza, loco hasta si erita Y yo que creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada Y yo estoy solo en la vida, mi vida Yo quiero besar tu boca, lo anhelo como el que antoca Deseo abrir tu alba, entrar en tu manantía y degrada Tan suave que son tus labios, como plumas de un canario Como la espuma, que bruta, rosal, que el aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Tu fúlpura de mi alma, eres agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Tu fúlpura de mi alma, eres agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado La madre de tu pelo, sentirlo pronto, es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inaceptible Quiero que seas tu guía, que llegue a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Tu fúlpura de mi alma, eres agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado Tu fúlpura de mi alma, eres agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres pura, eres pura Y te amo demasiado, porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado, porque Dios te hizo tan bella Besando un lindo, no me quiero Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo ¿Por qué no te hizo tan pegado? 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 Porque Dios, tú tan bella, murmura de mi alma y alma de mi vida Dios, tú tan bella, cuando no me digas tu amor quiero sentirte mía Porque Dios, tú tan bella, quiero llenarte de paz Porque Dios, tú tan bella, eres mi estrella de amor Y tú tan bella, eres mi estrella de paz Y tú tan bella, eres mi estrella de paz Que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y no lo estés real Compartir el momento y hacer la eternidad Y trajear el momento como un loco viajar En segundo minuto lloras de amar Y junto a tardarte y no dejarte más Merece desde la mañana despertándome Susurrando al oído está listo el café Que yo soy el amor y lo mujer Merece al agua que ando grande despertándome Y necesito de luna recorriéndome A la hora de enamorarme y lo mujer a ti Cómo pedirle al cielo que no aclaré más Que los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y no lo estés real Compartir el momento y hacer la eternidad Y trajear el momento como un loco viajar En segundo minuto lloras de amar Y jugando a perderte y no dejarte más No, 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 lo Oye ¿Qué? ¿Qué? Bueno Bueno Vuelva Vuelva Com mucho cariño Enamorándome por primera vez Enamorándome En el piso de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome En la masa que tanto busqué Voy a volver En el piso de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome En el piso de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome En el piso de luna recorriéndome En la masa que tanto busqué No, no, no No, no, no Oye Cachínco Dice Con amor, tu y yo mujer, el piso de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, todo es real Con amor, tu y yo mujer, el piso de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Pero tu y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Por primera vez No me alienten deseo ni vino de hacerte mía Y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve crue de los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia porque esperando Y se me agota ya la paciencia porque esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñar con contigo Quieres con el seco para recudirlo A veces me voy a un licón Y me quedo en el vacío Sufriendo en tu esquina Y yo te llamo a mi corazón Soñando contigo Quieres con el seco para nuestro edilio Quieres con el seco para nuestro edilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a palantear Soñando contigo Quieres con el seco para nuestro edilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad Quieres con el seco para nuestro edilio Soñando contigo Quieres con el seco para nuestro edilio Willy yo me felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Vuelve este aplauso ¡Ai lo vivimos! ¡Ai! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video